A la rueda sin marcación prácticamente devuelve la pelota para Gendry Mosca, Gendry Mosca. Ese fue un comienzo para ir a Deporte de Cali. Visto Peter, referí peruana, atención, toma carrera, Gendry Mosca batea con la derecha, marco. Ese récord le bastó para proclamarse campeón gracias al gol promedio, pues empató en 7 puntos con Junior y Santa Fe. Un total de 83 goles anotados con toda la maestría digna del equipo que para entonces se coronaba como 20 campeón. Amigo, el primer campeonato que tuve. El Deportivo Cali, 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 Cali. El Deportivo Cali, 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 Cali. El Deportivo Cali, 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 Cali. Cali, 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 Cali. ¡Gracias!